La madre de la niña se percata De la existencia de una lacrana en la cama Tratando de ahuyentarlo Pero ella había picado a su hija Puntualizar que posteriormente al incidente La pequeña fue trasladada al nosocomio Antes mencionado para su obtención médica Falleciendo en el lugar a las 12.30 horas Por las causas anteriormente ya descritas